Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos va lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver que vas a decirme A ver que vas a decirme A ver que vas a decirme Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amantelos Amantelos Yo he sufrido Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy Soy feliz Aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude haber Yo hecho Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándome Amor eterno Amor eterno Amor eterno Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Que sepas Que sepas Donde no hay nada Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí No me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro Donde no hay más No llores por mí De nada